Aquí estamos mi familia con varios hermanos, mi hermano, ¿qué le dais? ¿No hay bronca? Polítese Con la sombrecita digo lo que fuiste Una indiranta con mi pobre reacción En el cuerpo de tus lindos ojos negros Alumbrar en el caminio de este alma Y pensar en que te has tomado la mente Y a tu alma como nunca me sentí Y por esas dos tallas de la vida Y el beso de tu amor a mi amor a ti Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin ponerte condenar Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Y sufrir Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Más de mis amores si dejaste de quererme Ten cuidado que la gente de eso no se enterará Más de mis amores si dejaste de quererme Ten cuidado que la gente de eso no se enterará Más de mis amores si dejaste de quererme Ten cuidado que la gente de eso no se enterará Sin sufrir Más de mis amores si dejaste de quererme